En el cielo os pido posada, su vuelo puede andar, mi esposa amada. En el cielo os pido posada, su vuelo puede andar, mi esposa amada. En el cielo os pido posada, su vuelo puede andar, mi esposa amada. En el cielo os pido posada, su vuelo puede andar, mi esposa amada. En el cielo os pido posada, su vuelo puede andar, mi esposa amada. En el cielo os pido posada, su vuelo puede andar, mi esposa amada. En el cielo os pido posada, mi esposa amada. En el cielo os pido posada, mi esposa amada. En el cielo os pido posada, mi esposa amada. En el cielo os pido posada, su vuelo puede andar, mi esposa amada. En el cielo os pido posada, mi esposa amada. En el cielo os pido posada, mi esposa amada. En el cielo os pido posada, mi esposa amada. En el cielo os pido posada, mi esposa amada. En el cielo os pido posada, mi esposa amada. En el cielo os pido posada, mi esposa amada. En el cielo os pido posada, mi esposa amada. 那麼, en el cielo os pido posada, mi esposa amada. Gracias.